Estoy grabando unos lentes porque estoy ciega ¡Ay, sí, ya pues! ¡Hey, buenos días! Estoy de camino al trabajo Me estoy comiendo un tomate Porque se me olvidó que tenía bananas en la casa Bueno, una banana No sé por qué, pero tengo ese admitimiento Que realmente no sigo para las sienes Ya, amigas, pues estoy haciendo pañal Aquí ando haciendo este pañalito Ya está como que dice listo Me falta ponerle la etiquetita y los botoncitos de ahí Ya, como verán, ya me metí a bañar Ahorita nomás ando cosiendo esto Voy a ver una película y comer unas popcorns De hecho, es The Big Ben Theory No es una película Pero pues, ya Ahorita también ya no tardo en hablar con el gordito Casi No, casi Todos los días Cuando no está aquí Ya sea que está aquí conmigo Pues al Jera le habla O si él está con el Jera Pues yo le hablo para allá Y pues así platicamos Con él todos los días Y nos mira y todo Y así no se siente tan raro Y sí Pues ahorita ya no falta mucho A ver si les enseño un ratito De cómo De cuando me habla ¿Y cómo te portaste? ¿Y cómo te portaste hoy? Gordo ¿Y cómo te portaste hoy? Bien Dile muy bien Oye Hey, love you Hey, buenos días Pues ayer se me olvidó decir bye La verdad no No blogueo mucho Así que voy a tener que juntar varios vlogs Together Juntitos Sorry Estaba blogueando en inglés Se me pega Así que pues Y yo pensé que no tenía tanto que bloguear No sé Hay días que ando Blogue y blogue todo el día Y hay días que de plano Así que me ocupo acostumbrar nomás Pero Pues sí Me ando arreglando para ir al trabajo Ya marito estoy lista Mi desayuno porque viaje tarde Pero de perdida No es un tomate otra vez Ese Ese sentimiento de por fin irte a lonche Es Es lo mejor Hey amigas Pues ahorita ya estoy en lonche Voy de camino a la casa Voy a ir a hacerme unos huevos con jamón No tortillas A lo mejor sí café Quiero café Pero voy a usar stevia Así que pues ahorita ya voy para allá Y voy a tratar de comer saludable Para apoyar a Avery Porque quiere perder peso Así que cuando salgamos O vayamos a un lado Pues no vamos a comer cochinero O de plano no vamos a salir a ningún lado Acá dije Ah pues no Pues no No vamos No nos podemos ver hoy Porque estamos de dieta No, no es cierto Así que Ay ¿Qué po? No ¿Qué po? ¿Qué po? ¿Qué po? ¿Qué po? ¿Qué po? ¿Qué po? Sí ¿Qué po? Ah Así que pues nada más Me voy a Me voy a hacer un desayuno rapidito Y ayer nadie te nada Así que ahorita a lo mejor Llego y edito Para poder tener video Más tardecito Cuando salga del trabajo Y pues sí A desayunar y a ser saludables So voy a entregar los pañales Y así es como se ven Se hace que quedaron bien bonitos Hey Hello ¿Me hiciste reíto el trabajo? Yeah I'm going to take my glasses Porque estoy ciega I see everything Glory Se mira todo burroso This one Spider-Man's way better Than Superman Superman sucks He has that dumb curl On his head Look at even the Hulk Is way better than Superman Oh no No me gusta el Hulk No me gusta Estos están monitos No hay como Ninja Turtles Are way better than Superman No hay de niñas Oh mira No no I thought you were going to speak English Porque No Porque me encargaron Los pañales Ocupo Y los a buscar Esa está bien Get it Yeah we're good Get it get it We're good We're good Esto dice que ese es el tesoro Oh X marks the spot El tesoro X marks the spot El tesoro Hipócrita wey Oh Set it right Tesoro Tesoro Español Wey Tesoro I never used to watch that show Poor movies Esta es mi comida Es carne con cebolla Hongos Y Bell peppers Los rojos Los pimientos rojos Una rica ensalada Con Pepino Y tomatito Y Este Spaghetti Squash Este amarillo Que parece como tipo Spaghetti Con Salsa Y Quesito Así que está rico Yay Ya no dije Adiós Pero pues ahora les digo adiós Y buenos días Así que si ya llegué aquí Y estoy en el trabajo Nada más voy a